Héctor Álvarez, que es el secretario del comité y el jefe de la unidad de ACV del Hospital de Escuela de Corrientes, que nos va a hablar de las manifestaciones clínicas del SARS-CoV-2, esto que nos tiene tan preocupados a todos actualmente. Después la doctora Cristina Zurru, que es neuróloga de la sección de enfermedad cerebrovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro de nuestro comité también, nos va a charlar de las implicancias que tiene esta pandemia en el stroke. Y para el final va a estar el doctor Walter Videta y la doctora María Fernanda Díaz. El doctor es médico de terapia intensiva y miembro asesor también del comité de neurointensivismo y la doctora María Fernanda Díaz, también que es jefa de calidad y seguridad del FLEMI y miembro asesor del comité. Que nos van a plantear estrategias sobre cómo actuar en pacientes con manifestaciones neurológicas, ya sea debida al SARS-CoV-2 o a otra causa. Así que comenzamos con Héctor, te escuchamos. Buenas tardes a todos, a todos los amigos del comité de neurointensivismo y bueno, a todo el público en general. Desde el comité quisimos dar una aproximación de lo que se viene viendo con esta enfermedad, el COVID-19, y que justamente en este último mes de marzo ya empezaron a haber publicaciones de una afectación a nivel del sistema nervioso central y la aparición de manifestaciones neurológicas. Y bueno, para comenzar este webinar voy a empezar a dar un poco de repaso de lo que es esta enfermedad y lo que se viene, las publicaciones que se vienen presentando hasta la fecha, ¿no? Para empezar a hablar primero de todo tenemos que hablar que esta enfermedad comenzó en Guaján, que es una ciudad china del distrito de la provincia de Bi y que bueno, justamente en diciembre del 2019 se inició un brote epidémico de neumoría de origen viral en esta ciudad y que posteriormente se supo que era un coronavirus el que infectó y provocó esta enfermedad respiratoria para que en febrero de, en el fin de enero de este año ya la pongan como brote epidémico y la nombraran como un coronavirus de tipo 2 asociado al síndrome de respiratorio agudo grave SARS-CoV-2. Pero si uno busca los antecedentes, existen diferentes coronavirus que afectan al ser humano, ¿no? No solamente este SARS-CoV-2, sino que hay el SARS-CoV-1 que fue en el año 2002, que fue una epidemia también en China, y el MERS-CoV-2 que fue justamente un brote que fue justamente en el Medio Oriente y por eso se lo llamó MERS-CoV. Pero existen otros coronavirus que afectan, siete en total, y que han sido, vamos a decir, apareciendo en diferentes épocas, y bueno, este último que apareció en fin de diciembre del año 2019, en Guajal, y que bueno, hoy en día es una pandemia a nivel mundial, con 185 países que están sufriendo justamente esta pandemia. Como sabemos, este coronavirus tiene cuatro géneros, el alfa, el beta, el delta y el gamma coronavirus, y que son agentes causales de varias patologías, respiratorias, hepáticas, intestinales, y también se han visto que también causa patologías neurológicas. Y cuando hablamos de este coronavirus, el tipo 2 que provoca el síndrome de respuesta aguda del sistema respiratorio, sabemos que es un beta coronavirus que justamente lo más importante de este coronavirus es que tiene un genoma más grande de entre los virus de ARN de cadena única y sentido positivo. Y que también tiene mucho parecido con el SARS-CoV-1 y con el MERS-CoV, por lo que nos ha ayudado muchísimo también a delimitar este tipo de virus y empezar a estudiarlo, cuáles son los mecanismos de acción de este virus y la propagación que tuvo este virus a nivel mundial. Si nosotros vemos esta diapositiva, el 28 de enero del año 2020, muy pocos países tenían la epidemia del SARS-CoV-2, principalmente China y algunos países de Asia, en Europa, Francia, Australia, y Estados Unidos y Canadá. Y principalmente se daba por las personas que han viajado al país endémico, principalmente a la ciudad de Guaján. Y eso fue lo que empezó a diseminar esta enfermedad a nivel mundial. Pero si hoy vamos a 28 de abril de este año, ya hay 185 países que han presentado casos confirmados de COVID-19 y actualmente hay más de 3 millones de pacientes confirmados a nivel mundial con una tasa de mortalidad de 211.000 pacientes ya fallecidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, en el fin del 30 de enero la OMS ya lo decretó como una epidemia y como se veía que muchos, había niveles alarmantes de propagación de gravedad de los casos y principalmente la inacción de los gobiernos, todo el directorio de la OMS lo declara el 11 de marzo como una pandemia. Y demoraron mucho justamente en decretarlo como pandemia porque para ello la palabra pandemia, si se usa incorrectamente, puede generar miedo irrazonable o aceptación injustificada y va a llevar a mayor sufrimiento y a mayor causa de muerte. Por eso es que se demoró un poco en decretar, según lo que dice el director de la OMS, Grevellus, en decretarlo la pandemia, pero lo que ellos lo decretaron principalmente la pandemia porque había niveles alarmantes de inacción de los gobiernos y es lo que pasó en Europa y en Estados Unidos donde se disparó a principio de marzo la enfermedad con un alto contagio y una alta mortalidad. Si vamos en esta página, como dije recién, hay más de 3.100.000 pacientes confirmados que se infectaron con el COVID-19, con el SARS-CoV-2 y actualmente el 62% sigue infectados con una tasa de recupero del 30% y una mortalidad a nivel global de 6,9%. Y esta mortalidad va variando a nivel mundial. Hay países que tienen, principalmente países europeos, que tienen una tasa de mortalidad mayor al 10% y países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, que tienen una tasa alrededor de los 5 o 6% que es la tasa a nivel mundial. Si vamos a la Argentina, esta diapositiva la tomé la semana pasada, el 21 de abril, y fíjense que nosotros teníamos 3.000 casos confirmados con una tasa de muerte de 145, un 4,8% y 67,5% infectados, más o menos el porcentaje que se maneja a nivel global. Pero en una semana nosotros tuvimos ya casi 1.000 pacientes confirmados, es decir que 4.000 pacientes en este momento ya tienen coronavirus en Argentina, con un 66,6% infectados y un 4,9% de muertes y se recuperaron 28,5%. Y si vamos a nivel de las provincias, hay provincias que tienen una alta tasa de infección, como ser Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, El Chaco o Río Negro, y hay otras provincias que se mantienen con una tasa baja y hay dos provincias a nivel país, Formosa y Catamarca, que no presentaron casos de COVID. Cuando me dio, estuvimos hablando con Leandro, y me dijo que hable sobre las manifestaciones neurológicas, empecé a buscar en la página de PANMED cuántas publicaciones había principalmente sobre COVID-19, la semana pasada había 7.200 ya trabajos publicados sobre COVID-19, hoy hay cerca de 8.500, y de SARS-CoV-2, poniendo la palabra SARS-CoV-2, casi 3.000 artículos que hablaban sobre el SARS-CoV-2, pero si nosotros poníamos manifestaciones neurológicas relacionadas al COVID-19, el SARS-CoV-2, teníamos muy pocos trabajos, 28 trabajos. Y eso llevó a la comunidad científica a nivel mundial a que, cuando, como dijo este doctor Meinscher, neurólogo estadounidense, que es necesario empezar a organizar una base de datos sobre los síntomas neurológicos o los síndromes neurológicos que iban apareciendo ya y se iban publicando en las diferentes bibliografías. Y eso llevó a este trabajo, que es un estudio sistemático, justamente de la manifestación en el sistema nervioso central de la enfermedad del COVID-19, y este trabajo nos demuestra que, en verdad, esta revisión sistemática demuestra que solamente hay seis trabajos que presentan síntomas y las manifestaciones neurológicas en la enfermedad, y muchos de ellos como primeros síntomas y principalmente los relacionados al olfato y al gusto. Pero también demuestra que hay muchos como mialgias, dolores de cabeza o casos de ACV que también se fueron publicando en esta revisión. Y lo más importante de esta revisión es que muchos no tenían niveles de evidencia o muchos no eran publicaciones muy grandes, salvo un artículo que se publicó en Guajan, donde hablaba justamente de la que es el que mayor... todos los trabajos se basan en esa publicación que tiene alrededor de 214 pacientes dentro de la publicación. Y eso llevó también a este trabajo que justamente teníamos que ver cómo en los animales se afectaban el cerebro, cómo se invadía el cerebro, y justamente este trabajo lo que nos hace ver es que al tener un parecido con el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV-1 teníamos muchas relaciones y que podía justamente ser un mecanismo no solamente a nivel de la sangre, sino linfático y por contiguidad que provocaban diferentes síntomas y patologías y síndromes neurológicos esta enfermedad. Y todos hablan de que justamente el principal gen que se alteraba y la proteína era justamente la angiotensina 2, por eso se basaron en este estudio y empezaron a ver los mecanismos de acción justamente tratando de ver cuáles eran las diferencias entre los tres coronavirus que mayor trascendencia a nivel mundial provocaron el SARS-CoV-1 en el 2003, el MERS-CoV en el 2012 y bueno, este SARS-CoV-2 que es justamente el que estamos viviendo en la pandemia a nivel mundial. Y bueno, este es el trabajo donde la mayoría de los artículos de revisión se basaron, justamente este es un trabajo que se hizo en la ciudad de Wuhan, China donde se decretó la pandemia, donde comenzó esta pandemia y lo que hace justamente este trabajo hablar de las manifestaciones neurológicas y el 22 de abril hicieron este cuadro justamente representativo en relación a este artículo, ¿no? donde se vieron que 214 pacientes de Wuhan que tenían COVID positivo tenían síntomas neurológicos de los cuales 41,1% eran tenían el SARS-CoV-2 en COVID de causa severa y los no severos eran el 58,9% en estos 214 pacientes que se estudiaron 36,4 pacientes presentaban manifestaciones neurológicas y se basaron principalmente en tres tipos de manifestaciones neurológicas las clasificaron en tres categorías en manifestaciones del sistema nervioso central donde incluían mareos, dolores de cabeza, alteración de la conciencia, enfermedad cerebrovascular aguda, ataxia y convulsiones, manifestaciones del sistema nervioso periférico con alteraciones del gusto, del olfato, de la visión y el dolor nervioso y las manifestaciones por lesiones musculares que sería a nivel del sistema nervioso agente. Y fíjense dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central como mareos, vértigo y dolor de cabeza el 24,8% de los pacientes presentaron esta manifestación. 23 pacientes presentaron mialgias alteraciones injurias del músculo esquelético con el dosaje de la creatinine quinaza mayor a 200 unidades por litro en un 23 pacientes sin un 10,7% y 19 pacientes presentaron alteración de la visión del gusto y del olfato. Se dicen que también lo que dentro del resumen de este trabajo que uno a dos días de la admisión los pacientes presentaban estos síntomas neurológicos y se los registraban y que principalmente el 45% de los pacientes que tuvieron síntomas neurológicos tenían la afectación severa de la enfermedad. Lamentablemente este trabajo tiene sus limitaciones y justamente es que en ningún momento agregaron imágenes neurológicas dentro del trabajo que hay otros trabajos que sí los presentan y principalmente en Estados Unidos de encefalitis donde presentan imágenes neurológicas con alteraciones tempranas de la enfermedad. ¿Y cuál es la conclusión que tiene este trabajo? y principalmente que la enfermedad del COVID-19 presenta síntomas neurológicos como dolores de cabeza como estrope y que muchas veces se anteceden a los síntomas respiratorios y que principalmente está correlacionado a enfermedades severas. Esto nos lleva a nosotros a pensar que por los métodos transnacionales la enfermedad llega a presentar primero estas manifestaciones antes que los síntomas respiratorios y bueno en España ya los síntomas del olfato y del gusto ya empezaron a estar dentro de y lo mismo pasa acá en Argentina dentro de los síntomas de la enfermedad aquellos pacientes que tempranamente ya tienen alteraciones del olfato o del gusto pueden estar cursando la enfermedad y se hacen justamente el test de PCR para confirmar o descartar la enfermedad. después hay otro que es un manual que lo hizo la Sociedad Española de Neurología donde también describe las manifestaciones clínicas no solamente del SARS-CoV-2 sino del SARS-CoV y del MERS y también los síndromes neurológicos que produce un manual muy completo y bueno dentro del manual va describiendo los diferentes trabajos que fueron publicándose algunos con serie de pacientes más grandes otros con menores pero fíjense que siempre aparece la cefalea con un porcentaje de 8 al 10% las amialgias con un porcentaje mayor por arriba del 30% y los mareos también cercanos al 10% en todos los trabajos y haciendo un resumen de todos los trabajos dice que en 6 series se vieron mialgia en un 27% cefaleas describieron en 5 series 12% mareo en una sola serie en un trabajo en Guaján 9% estado confusional también en otro trabajo en Guaján 9% y crisis epiléptica principalmente en una serie de 21 pacientes en Estados Unidos y eso llevó a esta lectura de estos doctores de España que justamente publicaban que había muchos pacientes que no debutaban con disnea en el COVID-19 y que era importante justamente empezar a delimitar cuáles eran los síntomas neurológicos y empezar a trabajar sobre esos síntomas para ver cuáles eran justamente los síntomas que podían estar antecediendo a los síndromes respiratorios de las manifestaciones neurológicas también se publicó en esta semana la semana perdón la semana pasada esta correspondencia donde también habla sobre una serie de 58 casos 58 pacientes que en una UTI de Francia y donde justamente hablaba que 49 de los 58 pacientes presentaban signos y síntomas neurológicos y por lo que era importante empezar también a incluir dentro de los del estudio de los pacientes COVID-19 los síntomas neurológicos y bueno este es el gran estudio que que justamente se empezó a ver los desórdenes del gusto y del olfato es un estudio piloto multicéntrico y bueno este es justamente en este trabajo lo que se quiso hacer es empezar a ver trastornos del olfato y del sabor que ya lo tenían justamente los pacientes con con el SARS-CoV-1 y con el MERS y bueno empezaron a incluir casos de pacientes con 79 casos de pacientes y lo que también está relacionando este trabajo es con los controles eran con pacientes con influenza que fueron registrados previamente y que estaban en historia clínica y bueno ellos pudieron ver este es un trabajo de Madrid de España y pudieron ver que tenía que era significativo la aparición fíjense 39% contra 12% de influenza pacientes que tenían COVID-19 39% tenía desórdenes de los dos tanto del gusto del olfato después 25 pacientes tenían desórdenes del olfato y 28 pacientes solamente tenían desórdenes del gusto pero se vio una alta correlación de estos síntomas en pacientes con COVID-19 comparándolo en control con pacientes con influenza que estaban en la historia clínica donde tenía un bajo porcentaje de aparición en esta enfermedad en la gripe por influenza después hay también trabajos que salió de la de la Organización Mundial del Stroke que es sobre la enfermedad cerebrovascular asociado a la enfermedad de COVID-19 y que incrementaba la enfermedad el pronóstico de la enfermedad no me quiero abocar mucho en esto porque la doctora Zuru va a hablar de este trabajo así que voy a pasarlo y este es una guía que salió ahora el 28 el 31 de marzo se aceptó y se publicó es una guía justamente donde se hizo un consenso sobre prevención y manejo del coronavirus de la enfermedad coronavirus del COVID-19 por neurólogo y bueno justamente en este habla de todos los síntomas que están envueltos a nivel del sistema nervioso central síntomas neurológicos como mareo dolor de cabeza alteraciones en la conciencia ACV ataxia epilepsia también todo lo que relacionado alteraciones del gusto del olfato de la visión neuralgia todo lo que fue escribiendo en el trabajo de Wajan también fue descrito en este trabajo por neurólogos que fue publicado también en un grupo chino que fue publicado en la revista de Stroke y Neurología Vascular también hay trabajo se presentó un caso que hay que ver si es casualidad o coincidencia sobre un paciente que presentó un síndrome Guillain-Barré y bueno este justamente con este paciente lo que este trabajo describió que se vio alteraciones y que hay mucha relación que este paciente entró con todos los síntomas de debilidad de un síndrome Guillain-Barré pero después presentó disnea y llegó a la intubación y se hizo el sopado y se vio que era paciente que tenía la enfermedad de COVID-19 después también está este trabajo sobre una cefalopatía necrotizante hemorragica aguda que justamente se vio en neuroimágenes que esa es la gran crítica que hay de todos los trabajos que se va a nivel mundial que no hay mucha correlación imaginológica la mayoría de los casos publicados habla de síntomas de registros y lo que decía justamente la sociedad neurológica a nivel mundial los trabajos es que muchos de estos datos no eran recabados por neurólogos por especialistas y que podía haber un margen de error bueno este trabajo que se publicó el 31 de marzo pueden ver como hay una hipodensidad en la tomografía y que a nivel de contraste no había alteraciones pero se hizo una resonancia y se pudo ver una hipodensidad a nivel de T2 en la misma localización a nivel talámico central bilateral y también se ve un poco más en la región frontotemporal también se ve un poco de hipodensidad con a nivel de gris sería un área hemorrágica dentro pequeña área hemorrágica dentro de esta hipodensidad a nivel de T2 y cuáles fueron las conclusiones que me llevaron todos los trabajos que hemos revisado que esta pandemia supone un reto sanitario a nivel mundial que es difícil estimar con precisión cuál va a ser la mortalidad porque está muy variable en muchos países hay países que han actuado rápidamente y han contenido la enfermedad pero hay países como Francia Italia Reino Unido y España que tienen una tasa de mortalidad mayor del 10% con Brasil Estados Unidos Canadá China y Argentina con una tasa de mortalidad cercana a la tasa de mortalidad a nivel mundial que es del 6,9% y hay países que tienen como Chile que tienen una baja mortalidad lo que está descrito hasta la fecha y lo que se viene publicando todavía no podemos no es posible estimar la proporción de pacientes con COVID-19 que presentan los síntomas y síndromes neurológicos clásicos diferenciales en general todos los trabajos publicados son anécdota clínica o son series de pacientes graves donde la manifestación y las complicaciones neurológicas fueron un objetivo secundario o pasaron desapercibidos en muchos de los casos es necesario a través del comité realizar una base de datos a nivel nacional de los síntomas y de las complicaciones neurológicas de pacientes con la enfermedad de COVID-19 y otra área de interés también sería a ver cómo esta enfermedad de COVID-19 afecta a pacientes con enfermedad neurológicas previas y cuál es el manejo y pronóstico de esta enfermedad justamente con estos pacientes lo más importante para culminar como lo dicen toda la sociedad a nivel mundial y todos los ministerios a nivel mundial lo primero la prevención para tratar de disminuir el contagio de esta enfermedad usando el barbijo el lavado de manos y el distanciamiento muchas gracias de la enfermedad y el distanciamiento de la enfermedad de la enfermedad y el distanciamiento